Buenos días, alumnos. Hoy ya es miércoles 29 y el día de hoy vamos a trabajar con una leyenda nueva. Vamos a buscar una leyenda que se llama La Calle del Indio Triste. Así es como van a encontrar. Su título es La Calle del Indio Triste. Esa es la primera actividad de nuestra clase. Buscar esa leyenda no es necesario que la tengas impresa. Con que tú la puedas leer en internet es suficiente. Si la tienes en algún libro o impresa, también te sirve. Esa es la primera actividad. Que la encuentres, que la leas, que la analices. Y como segunda actividad es que en esa leyenda ubiques si hay algunas fechas o sucesos que se mencionan dentro de ella y que los anotes en una hoja. Esto nos va a servir para poder identificar qué sucedía alrededor de esa leyenda. qué estaba pasando, ¿ok? Entonces, esa es la actividad del día de hoy. Solo es analizarla de forma que la vayas a leer y de forma que vas a identificar dónde están esos puntos, esos sucesos importantes que marcan nuestra historia para poder seguir avanzando en nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, espero que sea muy fácil identificar estos, estos sucesos y estas fechas. Y nos vemos más adelante para darte un ejemplo de cómo pudiste haberlo hecho. Gracias.